La Asociación Tapitas por una Sonrisa realizó este sábado 6 de julio un evento denominado Reciclatón 2019, en el cual recolectaron distintos materiales reciclables tales como el papel y el cartón, esto debido a que ya culminó el ciclo escolar 2018-2019. En esta colecta estuvieron recibiendo hojas blancas, rayadas o de color, todo tipo de libro de texto, libretas, cartón, periódicos y revistas, ya sea nuevo o usado. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Psicopedagógico ubicado en 5 de febrero, 3727B, entre Donato Guerra y Riva Palacio, en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde, teniendo como resultado una gran respuesta positiva por parte de la ciudadanía logrando colectar una gran cantidad de ambos materiales.